Gabriel está muerto y su hijo y heredero está listo para reclamar sus propiedades y continuar con el legado artístico del Divo de Juárez. Ese fue el mensaje principal transmitido en una conferencia de prensa convocada aquí en Miami por los abogados de Iván Aguilera. Nuestra colega Tony de Andradez estuvo en esta conferencia de prensa y nos acompaña para contarnos todos los detalles que se discutieron en esta conferencia. Una conferencia con mucha seguridad, mucha prensa y mucha expectativa de visitarlo en Parácuaro. Él no está muy bien de salud. Y está mayor, exactamente. Está mayor. La casa, como comenté, se va a quedar prácticamente... En la calle y bebiendo, tal vez, ¿no? Como bien lo comentabas tú. Me encantan tus entrevistas, Tony, porque siempre nos das una cátedra de que llegas bien preparado, de que haces la tarea de tus abogados, que siempre eres imparcial. Y me gustaría saber si alguien preguntó o tú mismo preguntaste, ¿por qué? ¿Por qué tan drástica la decisión contra el hermano de Juan Gabriel? Es tan lamentable. Bueno, estaremos muy pendientes y, como me preguntaste en varias ocasiones, qué raro, no ver la presencia de Iván y Simón en esta conferencia de prensa. Se extrañó mucho, ella. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Sí, perdónenme. No hay mal genio que por bien no venga, dice. Muy interesante. Ahora entiendo por qué son muy enojona con el marido y con la suegra también. Por su bienestar, ¿no? Exacto. Le haces bien, le haces bien. Le hace un efecto positivo, digamos, a todos. Está listo Alejandro Berrico, la noticia del mundo deportivo. ¿Qué tenemos hoy, Alejandro? ¿Cómo estás, Pame, Michelle? Pues tenemos problemas para Diego Armando Maradona, que fue notificado de una demanda de una de sus exparejas. Le piden seis millones de dólares y un departamento. Además, apenas está empezando el proceso legal. Va a pasar diez días en Buenos Aires. Recordar que estamos ya en semana de gran final para el fútbol mexicano, jueves y domingo, ambos partidos a través de Univisión Deportes. A mí no me regañen, aunque me haga bien, aunque me haga bien. No, con cariño, también que me regañen. A ti te vamos a dar besos en los cachorros. Exactamente, como diría mi buena amiga. Muchas gracias a ustedes, Pame, Michelle. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, y escuche usted bien porque buscan...